¿Estás en tu casa ahora mismo, verdad? Observa a tu alrededor. Si notas alguna de estas señales, es posible que los ángeles estén protegiendo tu hogar en este preciso momento. ¿Alguna vez has sentido algo extraño en casa? ¿Has vivido eventos inexplicables? En este video vamos a descubrir señales fascinantes ocultas en tu vida diaria que podrían indicar la presencia de ángeles cerca de ti. Imagina tener un sueño tan vívido que parece transportarte a un plano superior, donde recibes un mensaje profundo y claro. Los sueños y visiones pueden ser una de las señales más poderosas en las que los ángeles se comunican con nosotros. En la Biblia, encontramos numerosos relatos donde Dios envía ángeles en sueños para consolar, advertir, instruir y demostrar su amor y poder. Por ejemplo, José, el esposo de María, madre de Jesús, recibió instrucciones cruciales en sueños que protegieron la vida de Jesús y cumplieron los planes divinos. Ya sea revelando el nacimiento de un Salvador o guiando a los piadosos en tiempos de incertidumbre, los sueños con ángeles son testimonios vivos de la intervención divina en nuestras vidas. Experimentar un sueño con ángeles no es solo una experiencia espiritual, sino también una oportunidad para recibir dirección, consuelo y esperanza directamente de la mano de Dios. Estos sueños son recordatorios de que no estamos solos en nuestros viajes espirituales, los ángeles están ahí para guiarnos y protegernos, cumpliendo así el propósito celestial en cada uno de nosotros. Imagina despertarte de uno de esos sueños, el corazón latiendo con fuerza, pero lleno de una paz indescriptible. Sientes que has recibido un mensaje sagrado, una instrucción divina que te ilumina el camino. Estos sueños no solo te reconfortan en momentos de duda o miedo, sino que también te llenan de una profunda sensación de amor y protección. Es como si en ese breve instante de sueño, hubieras tocado el cielo y sentido la cercanía de los ángeles, esos seres eternos que velan por ti con devoción inquebrantable. Cada sueño de este tipo es una confirmación de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz divina siempre encuentra una manera de llegar a nosotros. En la quietud de la noche, cuando todo parece silencioso y solitario, los ángeles trabajan incansablemente, trayéndonos mensajes de esperanza y guía. Así, al despertar, llevamos con nosotros la certeza de que no estamos solos, de que hay una fuerza mayor que nos protege y nos ama. Estos sueños nos recuerdan que sin importar cuán arduo sea el camino, siempre hay una mano celestial que nos sostiene, guiándonos con ternura hacia nuestro propósito divino. Es en esos momentos de conexión espiritual profunda que comprendemos la magnitud del amor divino, y la presencia constante de los ángeles en nuestras vidas. Y así cada noche, al cerrar los ojos, nos entregamos a la posibilidad de recibir un mensaje celestial, sabiendo que somos profundamente amados y protegidos por esos mensajeros divinos que nos acompañan en cada paso de nuestro viaje. Imagínate en la tranquilidad de tu hogar, rodeado por los sonidos familiares y rutinarios de la vida cotidiana. De pronto, sientes como una calma profunda y misteriosa se apodera de ti, llenando cada rincón de tu ser con una sensación inexplicable de paz. En esos momentos, podrías interpretar esta señal como un indicio reconfortante de que los ángeles están vigilando tu bienestar. Según el Salmo 91, 4, la imagen de ser cubierto bajo las alas de un ángel es un símbolo poderoso de protección divina. Es como experimentar un abrazo celestial, una sensación de seguridad y tranquilidad que te envuelve especialmente en situaciones de peligro o incertidumbre. Las plumas blancas también juegan un papel crucial en este simbolismo, es otra de las señales. ¿Alguna vez te has encontrado con una en un lugar inesperado, sin una razón aparente para su presencia? No es simplemente una coincidencia. Según Hebreos 1, las plumas blancas son señales claras de la intervención y protección divina. Su aparición en lugares inusuales actúa como un recordatorio sutil y reconfortante de que los ángeles están contigo, guiándote y protegiéndote en cada paso de tu camino. ¿Alguna vez has experimentado destellos de luz inexplicables o una luminosidad misteriosa en tu hogar? Estos fenómenos podrían ser señales poderosas de la presencia de ángeles. En diferentes culturas y creencias, se han registrado avistamientos de luces brillantes que aparecen de manera inesperada, como destellos fugaces, orbes luminosos o incluso una suave iluminación que llena una habitación sin una fuente visible. En la Biblia, las luces brillantes están frecuentemente asociadas con momentos de intervención divina. Por ejemplo, en Hechos 12, un ángel aparece en una prisión y una luz resplandeciente llena el lugar, acompañando la liberación milagrosa de Pedro de sus cadenas. Esta luz no solo ilumina la oscuridad de la cárcel, sino que también simboliza la libertad y la protección divina. Imagina estar en tu hogar, ocupado con tus actividades diarias, cuando de repente una luz intensa llena la habitación. Este tipo de experiencia puede ocurrir durante momentos de profunda reflexión, oración o incluso en situaciones emocionales intensas. La aparición de estas luces podría interpretarse como un mensaje reconfortante de que los ángeles están cerca, ofreciendo consuelo y orientación en momentos de necesidad. Estas manifestaciones luminosas pueden ocurrir en los momentos más inesperados, tal vez cuando te sientes agobiado por preocupaciones, durante una oración ferviente en busca de guía, o en un instante de gran alegría o tristeza. En esos momentos, la aparición de una luz inexplicable puede ser interpretada como un signo de la presencia angelical, indicando que los ángeles están contigo, brindándote apoyo, guía y protección. Además, los cambios repentinos de temperatura también son señales intrigantes de la presencia angelical. ¿Te has encontrado alguna vez en una habitación cómoda y cálida, solo para sentir un escalofrío repentino que te ediza la piel? ¿O tal vez has experimentado una ola de calor que te envuelve inexplicablemente? Estos cambios podrían interpretarse como manifestaciones sutiles de la presencia de ángeles, creando una atmósfera especial que nos hace sentir protegidos y acompañados en un nivel más profundo. En la Biblia, los aromas tienen un significado sagrado y especial. Por ejemplo, en Éxodo 30, Dios instruye a Moisés sobre cómo preparar un incienso sagrado como un acto de purificación y adoración en la tienda de reunión. Este pasaje subraya cómo los perfumes perfumados están vinculados a la presencia divina y a la santidad. Estos aromas dulces no son simples coincidencias, más bien, pueden ser interpretados como mensajes amorosos y protectores de los ángeles. Como el humo de incienso que sube al cielo en el Apocalipsis 8.3, estos aromas pueden ser una señal de que nuestras oraciones están siendo escuchadas y respondidas por los ángeles, quienes actúan como mensajeros divinos. Sentir estos perfumes puede llenar una habitación con una sensación de paz y bienestar, recordándonos que estamos acompañados por seres celestiales que nos cuidan y guían en nuestro viaje espiritual. Así, cada vez que experimentes un cambio repentino de temperatura o percibas un aroma celestial, puedes interpretarlo como una señal de que los ángeles están cerca. Estos momentos te invitan a detenerte, a sentir la presencia reconfortante que te rodea y a reconocer que, más allá de lo visible, hay una protección divina siempre presente, guiándote y cuidándote en cada paso de tu vida. Otra señal notable de la presencia angelical es la sensación de acompañamiento inexplicable. ¿Alguna vez has sentido una especie de abrazo invisible, una presencia tranquilizadora que te rodea cuando estás solo en una habitación? Esta sensación puede surgir especialmente en momentos de soledad o cuando enfrentamos emociones intensas. En la Biblia, encontramos numerosos relatos de personas que experimentaron la presencia de ángeles en tiempos de necesidad. Por ejemplo, en el Salmo 91 se habla de cómo los ángeles son enviados para protegernos y guiarnos en nuestros caminos. También en Daniel 10, Daniel sintió el toque de un ángel que lo fortaleció y le dio orientación crucial. En tiempos modernos, muchas personas han compartido historias similares de sentir una presencia reconfortante en momentos difíciles. Esta sensación de compañía puede interpretarse como la presencia de un ángel que ofrece consuelo y dirección, incluso cuando todo parece incierto. ¿Alguna vez has experimentado coincidencias tan perfectas que te dejaron sin aliento? Esas sincronicidades aparentemente milagrosas podrían ser mucho más que simples casualidades. En la Biblia, vemos cómo Dios y sus ángeles utilizan estas coincidencias para tejer su voluntad en nuestras vidas. Por ejemplo, en el libro de Esther, la noche en que el rey Azuero lee sobre cómo Mardoqueo salvó su vida es un claro ejemplo. Este evento no solo honró a Mardoqueo, sino que también cambió el destino del pueblo judío, mostrando cómo los ángeles pueden dirigir eventos para alinearlos perfectamente y lograr resultados significativos. Las sincronicidades pueden manifestarse de muchas maneras en nuestra vida cotidiana. Desde pensar en alguien justo antes de que esa persona llame, hasta encontrar respuestas precisas a nuestras preguntas en momentos inesperados. Estas no son simples casualidades, sino señales de que los ángeles están trabajando en segundo plano para responder a nuestras necesidades y guiarnos por el camino correcto. Incluso ver números repetidos como el 111 o el 404 podría interpretarse como mensajes angelicales, indicando que estás en el camino correcto y que los ángeles están contigo, apoyándote en cada paso. Cada una de estas señales actúan como poderosos recordatorios de la presencia angelical en nuestras vidas. Nos muestran que hay una fuerza divina trabajando en segundo plano, organizando los eventos y guiándonos hacia nuestro propósito. En esos momentos de asombro y maravilla, podemos sentir una conexión profunda con lo divino. Nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay seres celestiales que nos cuidan y nos guían en cada paso del camino. Estas experiencias nos llenan de esperanza y nos recuerdan que somos amados y protegidos por fuerzas superiores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!